Más de loco, ¡ah, ah, ah! ¡Júbale, los mollos! ¡Dale el show, en los músicos! Que la mujer es que me diga el bueno Se manda a maracayos Que la mujer es que me diga el bueno Se manda a maracayos Soy campeadora, soy campeadora Y ya que corra a maracayos Más de a maracayos Que la mujer base es que me diga el bueno coefficient, que la mujer es que me diga el amor Elepos fallecer los mandos Que el lumbre tan하면, que la mujer es que me aguestra Se manda a maracayos Que la mujer es el problema O sea campeadora Soy campeadora Soy chapeador, soy chapeador, soy chapeador, soy chapeador, soy chapeador, soy chapeador. Soy celular, mi hija, mi hija, mi hija. Hola, mi hija. Las chapeadoras están en todos lados. Incluyendo en la televisión, ahí son dos vistas chapeadoras. Todas las mujeres pueden chapear. Usa la verdad, pues la ley yo también. ¿A mí? ¿Tú saliste con la güey? ¿A mí? Si soy presentadora, hay de televisión, ahí son de coñeto, quizás con la peor. ¿Sigue así mismo? ¿Tengo yo, señora? Bueno, señorita. Si soy presentadora, hay de televisión, ahí son de coñeto, quizás con la peor. Ay, Dios mío. Hoy no quiero apañarnos. Aquí podemos y cerramos. ¿Usted sabe que viene otro? Aquí podemos decirla, de la D-Crew. ¿D-Crew? Bueno. Oye, ¿cómo es que va esa baila de verdad? Vamos a hacerlo. ¿Lo fuimos? ¿Vale? ¿Lo fuimos? ¿Aquí va el niño? ¿Aquí va el niño? ¿Aquí va el niño? ¿Aquí va lo está bebiendo? Estamos a todo y sabe que lo que es. Si soy presentadora, hay de televisión, ahí son de coñeto, ahí son de coñeto, ahí son de coñeto, ahí son de coñeto. Son mamaduras, son mamaduras, son mamaduras, son mamaduras. ¡Sí, qué tanto! ¡Juevemos, coñeto, juevemos! ¿Quién es que no se va a maquetear? ¡Mása! Son mamaduras. La mamá de Lora. La mamá de Lora. ¡Jijá! Son mamaduras, son mamaduras, son mamaduras. Son mamaduras, son mamaduras, son mamaduras, son mamaduras, son mamaduras. A la mujer mamadora, no se le come la burtola, le pita con la amadora, se le busca ropa sucia, que no dé a la oferta, se pude en una caña, no se le compra el abanico, pagando a ella y se cuente, pero como a la mamá. Pero bueno, se lo dan para cañar. Pero bueno, se lo dan para cañar. Son mamaduras, son mamaduras, son mamaduras. Son mamaduras, son mamaduras, son mamaduras, son mamaduras, son mamaduras. ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Gracias!